Fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán 9 de noviembre del Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo 13 al 22 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían paloma les dijo quiten esto de aquí no conviertan en un mercado la casa de mi padre sus discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me devora entonces intervinieron los judíos y le preguntaron qué signos nos muestras para hablar así Jesús contestó destruyen este templo y en tres días lo levantaré los judíos replicaron 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús sobre el monte celión roma se alzaba el palacio imperial de letrán que regaló constantino al papa san silvestre en este lugar se edificó más tarde la basílica del salvador cuya dedicación celebramos hoy para entender el verdadero sentido de esta fiesta así como de todas las fiestas que celebramos el aniversario de la dedicación de cualquier iglesia conviene revisar un poco nuestras ideas y nuestro vocabulario respecto al templo cristiano porque tradicionalmente llamamos iglesia el edificio material que alberga a los cristianos reunidos para dar culto a dios siendo así que el ser que en sentido bíblico la verdadera iglesia en la que habita el espíritu santo es la comunidad cristiana decimos que la iglesia es casa de dios y por lo tanto merece sumo respeto siendo así que dios está con nosotros ahí donde dos o más nos reunimos en su nombre y su presencia en el mundo no está necesariamente vinculada no está necesariamente vinculado a ningún lugar concreto cuando jesús dialoga con la samaritana ella le dice nuestros padres adoraron en este templo en el monte jerezín y ustedes dicen que en jerusalén es donde se deben se debe adorar pero jesús respondió créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte ni en jerusalén adorarán al padre llega la hora y ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adorarán al padre en espíritu y en verdad así pues lo importante no es ya el lugar sino el modo de adorar a dios y lo verdaderamente santo no es el templo sino el pueblo de dios este es el que merece nuestro respeto porque él es el verdadero templo de dios edificado con piedras vivas querer buscar a dios en un determinado lugar no sólo es un retroceso al antiguo testamento incluso en la visión pagana de lo sagrado sino que se corre el riesgo de querer dedicar a dios únicamente una hora a la semana algunos desean encontrar lo sagrado en un templo y un lugar determinado y por eso caen en el afán de construir hermosos templos pero no son sensibles a los problemas de los demás nos pueden pasar como los fariseos que hacemos nuestras ofrendas al templo y nos olvidamos de los más elementales deberes de caridad para con el prójimo desde que el señor vino al mundo el verdadero templo el que él destruyó y reconstruyó en tres días es su propio cuerpo en él como dice san pablo habita la plenitud de la divinidad después de su ascensión a los cielos el templo de dios en el mundo es el cuerpo místico de cristo es decir la iglesia y todo eso que nosotros llamamos normalmente iglesia no son otra cosa que las casas del pueblo de dios claro está que los templos merecen también nuestro respeto pero ese templo lo tributamos al pueblo de dios y en definitiva al dios vivo que está en medio de él este es el pueblo que el señor visitó y adquirió para sí con el precio de su sangre al celebrar la dedicación de una iglesia lo que celebramos en realidad es el principio de la fe de un pueblo el advenimiento de cristo como salvación de este pueblo pues cristo habita por la fe en el corazón de los creyentes después estos fieles unidos en un solo señor y un solo bautismo se reúnen en santa asamblea y es entonces cuando se necesitan los templos materiales y es entonces cuando la comunidad edifica su casa para conocer una familia es una buena ayuda conocer su domicilio así también para conocer la comunidad cristiana resulta interesante ver la casa de donde se reúnen días como este en que celebramos la fundación de un templo se presenta especialmente a reflexión para descubrir lo que somos considerando las casas en donde nos reunimos que el señor los bendiga la visión de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre la visión de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor nos bendiga si te gustó este vídeo y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones